Boulay en 88.9 de Sol, adelantando Brandy, rompan fila porque arrancan, se quedó en la gatera Brandy, rápidamente Snapper Gris brinca en la punta y va rompiendo el Chuda, a la parte de afuera Selen Trechor corre segunda, a cuerpo y medio en el tercer puesto está avanzando Angie Estefanía, a la parte de afuera corriendo Jabla, en la pared central de la cancha Little City, Bubu, Doña Bárbara, Minani y La Elegida, quedó contando la huella, restan ya 900 metros de camino, adentro Angie Estefanía, va doblegando hacia la punta, segundo, está avanzando a la parte de afuera Snapper Gris, en el tercer puesto corriendo Selen Trechor, en el cuarto lugar está avanzando el ejemplar Jabla, cuando van quebrando los últimos 600 metros, la punta la va despelucando Snapper Gris, se va al comando por cuatro cuerpos y medio, en el segundo está accionando Jabla, en el tercer puesto está avanzando Angie Estefanía, a la parte de afuera, está corriendo en la pared central de la cancha, ahí el ejemplar a Selen Trechor, en plena recta queda dividendo, o sea, Snapper Gris dominando el comando, con el aprendiz de dos estrellas, José L. Jiménez, Jabla, tratando de llegarle, Snapper Gris sigue al frente, se va despelucando con cinco largos, segunda corre Jabla, Angie Estefanía corriendo tercera, de cuarto aparece Bubu, afuera corriendo Selen Trechor, Snapper Gris número 13, con cuatro y medio y no hay cambio, llegando a Lepeo, gana Snapper Gris de segundo Yabla, tercer Angie Estefanía, cuarto Bubu, quinto Selen Trechor y llegan Little City con Doña Bárbara, entre ejemplares Milani y el ejemplar a la elegida, cierra el portón en el último lugar. Gracias.